Agradecemos al Dr. Alfaro esta ponencia presentada sobre aspectos epistemológicos de la bibliotecología unido con algunos otros autores. Vamos a cederle la palabra al Dr. Jaime Ríos Ortega, que nos va a presentar la renovación de la bibliotecología, concepto, concepto de esto. Buenos días a todos, bienvenidos a todos aquellos colegas extranjeros que nuevamente nos visitan, nos da mucho gusto tenerlos aquí, nos sentimos muy contentos de ellos y compartimos este gusto de verlos nuevamente. Quiero también dar la bienvenida a todos aquellos colegas mexicanos que año por año también están incorporados a este seminario que son parte fundamental de él, así como agradecer la presencia de mis demás colegas del centro y por el que nos acompañan. El tema que quiero abordar, lo he denominado renovación de la bibliotecología y el concepto de progreso. ¿Por qué hablar de renovación y progreso? Bueno, hace un momento ustedes escuchaban al Dr. Alfaro, cuando él hablaba sobre esta necesidad de tener que reconstituir el campo bibliotecológico en cuanto a sus objetos teóricos. A mí lo que me interesa en principio es decir, ¿por qué tenemos que hablar de esta renovación? ¿Y por qué introducir el concepto de progreso en esta discusión? ¿Concepto que en un sentido se es ajeno o que se vincula más bien a las aplicaciones de carácter tecnológico? Bien, ¿por qué hablar de esto? Primero, porque parte de la premisa es que es necesario revalorar la riqueza y la herencia cognoscitiva de nuestras respectivas disciplinas. Hablo de la documentación, hablo de la bibliotecología, hablo de lo que se conoce como Information Science, en fin. Todos aquellos que se reconocen por un objeto de estudio constituido y que tienen este aire de familia que nos es más o menos común. Creo también que es importante renovar el campo, más que el campo, renovar en este sentido la disciplina, de modo que pudiéramos reflexionar novedosamente respecto a nuestros problemas cognoscitivos, respecto a su validez y su trascendencia. Me parece también que el hecho de renovación nos lleva de frente al hecho de replantear nuestros compromisos cognoscitivos, es decir, que nos interesa investigar. Y creo que todo ello es fundamental para atraer nuevos adeptos y altades a nuestros dominos teóricos y empíricos. Esto para mí es una condición importante por la cual tenemos que introducir el concepto de progreso y darle algún espacio, si es que se considera importante, para estos temas. Bueno, intuitivamente sabemos que las disciplinas científicas se renuevan constantemente. Muy bien, hasta ahí. Pero, ¿qué significa esto? Creo yo que significa preguntarnos cómo se renuevan las disciplinas, por otro paso que creo que trae de fondo nuestro colega Héctor. Primero, ¿cómo se presenta este progreso? Si podemos identificar esto de lo que hablamos de progreso, ¿cómo vamos a identificar este progreso? Y tercero, ¿cómo sabemos que se ha progresado? Me parece que son puntos fundamentales que toda disciplina se hace, de hecho, pero que tiene poca calidad en la disciplina bibliotecológica. Nosotros vamos a observar que en la literatura especializada no hay mención de esta línea de reflexión. Es decir, estrictamente no lo hay. Como si lo hay en otras disciplinas que tienen esta preocupación. ¿Por dónde se han centrado nuestras preocupaciones cercanamente al tema, autolateralmente? Si observamos con detenimiento la literatura, vamos a ver que una gran preocupación de escritos fundamentales, por supuesto, y constitutivos, tiene que ver con el problema de la identidad, de la bibliotecología, de la documentación, etc. Y acerca de estas demarcaciones y delimitaciones disciplinarias. Es decir, marcar estas fronteras que consideramos fundamentales en nuestros campos de conocimiento y dominios teóricos. O bien, se han desarrollado marcos generales de evolución conceptual y denominaciones. Es decir, a la misma un producto, y es muy interesante, por ver incluso cómo ha evolucionado en términos filológicos todos los conceptos y todo el grupo de teorías que se tienen en esos respectivos ámbitos. Y podemos observar también que hay algunos autores que cercanamente han tocado el tema, pero yo creo que en esta línea de trabajo. Por supuesto está el trabajo clásico de Sheeran, un trabajo fundamental de Charider, un trabajo de Adolfo Rodríguez, y un trabajo que agradezco a López Yepes que me haya hecho llegar a donde reflexiones también de estos, parte de este problema. Sin embargo, quiero introducir ya alguna aproximación a este concepto de progreso que me parece fundamental para la discusión y de la renovación de la bibliotecología. Primero, cuando hablo de progreso, no me refiero a la acumulación lineal de juicios que no son sujetos a examen críticos. No voy a hablar de eso. Y no hablamos tampoco de la adición de hechos o el establecimiento de cronologías. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando a los estudiantes se les enseña historia de la bibliotecología, etc., que en realidad les dan cronologías de instituciones, por ejemplo. O les enseñan hechos fundamentales acerca del desarrollo bibliotecario, pero no es de eso de lo que estamos hablando, y menos en el sentido cronológico o de suma o de linea inundada. De lo que vamos a hablar es de progreso respecto a lo que son las aspiraciones cognoscitivas de la ciencia. Es decir, la ciencia lo que busca es conocer, entender, explicar. ¿Cómo vamos a saber que progresamos en ese sentido? Esa es la preocupación que tenemos. Y luego, en principio, la aproximación que quiero dar es, vamos a entender por progreso, el proceso por el cual se alcanzan perspectivas más complejas y diferenciadas, que por su propia diferenciación hacen imposible una vuelta atrás, así como un amplio consenso sobre lo más valioso de los resultados obtenidos hasta la fecha. Es decir, yo creo que hay un punto, en el que podemos decir si lo que estamos trabajando intelectualmente ahora es mucho más complejo y mucho más rico de lo que se estaba trabajando, por ejemplo, no sé, hace 40 años, en sus inicios, la disciplina, etc. Y si nosotros podemos reconocer si esta perspectiva es tan valiosa que no nos permite regresar a paz. Es decir, después de que se ha introducir un concepto, es imposible volver a la paz, quiero dar un ejemplo. Por ejemplo, cuando aparece el concepto de biografía, una vez que aparece, con todo el contexto en que surge, es imposible dejar de hablar de biografía y de todo lo que implica. Cuando aparece el concepto de documentación, imposible dejar de hablar de documentación. El concepto forma parte de la diferencia cognoscitiva, más todo lo que le rodea, en cuanto a técnicas, teorías, etc., etc. Incluso cuando aparece el concepto, por ejemplo, de recuperación de información. Me refiero a estos puntos fundamentales en la disciplina que teóricamente, después, es imposible dejar de hablar de ellos. Y posteriormente, incluso nosotros vamos a ver que hay préstamos conceptuales, digamos, intrateóricos, que son parte fundante de cada uno de estos campos de conocimiento, por decirlo en un primer momento de eso. Bueno, a eso me refiero. ¿Cómo hemos ido logrando estas diferenciaciones intelectuales? ¿Cómo una vez que las hemos conformado, ya no podemos dar vuelta atrás? En eso no poder dar vuelta atrás, porque este concepto ya es parte de nuestra herencia cognoscitiva, y tenemos un consenso que es fundamental y que es valioso, ¿cómo vamos a reconocer esos fundamentales? ¿Cómo vamos a saber que estamos ahí parados en este sentido de evaluación? Y por otro lado, tenemos que hacer como este corte de caja para decir, bueno, entonces, ¿cuáles han sido los resultados más valiosos que hemos obtenido hasta este momento? Me parece que es una reflexión fundamental en cada uno de nuestros respectivos campos que tenemos que hacer. Y esta es la parte que me importa, ¿no? Porque me parece que mucho de la problemática sigue centrada en estos términos de si somos ciencias, si no somos ciencias, si somos técnicas, si lo reconocemos en un lado. Es decir, ¿qué hago yo con mis colegas documentalistas si yo no reconozco como bibliotecólogo? ¿Qué hacemos con toda la tradición de pensamiento norteamericana, identificada en el information science, por ejemplo, que tocamos problemas comunes, etcétera, etcétera? En algún punto, tenemos que poner un orden intelectual que nos permita seguir creciendo intelectualmente. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Por lo pronto, entonces, hay una primera aproximación aquí sobre esta ocasión. Ahora bien, esta preocupación que yo ahora menciono ha sido objeto de trabajo intelectual por parte de la filosofía de la ciencia, que se ha tomado el trabajo de desarrollar lo que se llaman modelos normativos. Es decir, a ellos les preocupa saber cómo cambia la ciencia, cómo evoluciona la ciencia, cómo identificamos el campo científico y, sobre todo, cómo lo identificamos en este sentido de progresión. Ellos le denominan modelos normativos. Y estos modelos normativos lo que nos dan son diferentes explicaciones sobre el progreso, ya lo había dicho, y el cambio científico. Esto ya lo había dicho. Y luego, hay una cosa que es una verdad. Este tipo de trabajo intelectual, su base es rigurosamente histórica y empírica. ¿Por qué? Porque dejaron de lado los modelos atlurísticos. Es decir, inventarse modelos de cómo pensamos que funcionan sin remitirse al trabajo concreto del historiador que construye el hecho, que interpreta y que da toda su versión, desde el cual extrae estas posibilidades de modelo. Y aquí, yo diría, aquí no hay vuelta atrás. Esto es un progreso muy duro. ¿Dónde comienza un trabajo intelectual de esta naturaleza? Bueno, de todos ustedes es conocido este libro multiplicado de la estructura de las revoluciones científicas. Lo que yo creo es que, con todo lo que le debemos a CUN, en el caso de la bibliotecología y ciencias afines, está como estacionado el asunto. Como que la discusión se detuvo ahí. Como que después no hubo progresos justamente en el campo de la filosofía de la ciencia y el agua ha corrido. Y ha corrido mucho. Y ha corrido con teóricos fundamentales como Lácatos, con su concepto de programas de investigación, con Turbin, que hace un libro bellísimo, que afortunadamente está traducido al español, dedicado a la comprensión humana, y donde él se dedica a analizar este problema. ¿Cómo cambian los conceptos a través de la historia? Por supuesto, y un autor del cual yo hablaré más adelante, el modelo del progreso entendido a partir de la solución de problemas y tradiciones de investigación. Y un autor que también es maravilloso de Kitscher, con el concepto fundamental donde habla de prácticas de consenso. Ahora bien, voy a detenerme en este autor que se llama Lácatos, y que al final él fundamentalmente privilegia un modelo denominado de solución de problemas. Y ahorita vamos a ver cómo. Solo voy a hablar de este autor, los otros están adviertos a su consideración, y si buscan posteriormente reconocerlo sobre él. Pero el desarrollo que voy a hacer tiene que ver con esta perspectiva. ¿Qué nos dice Laura sobre cuál es el objetivo de la ciencia? Dice, miren, vamos a reconocer el objetivo de la ciencia fundamentalmente como la resolución de problemas. Ese es un punto fundamental. Ahora bien, ¿qué es lo que percibe una ciencia que busca resolver problemas? Y estamos hablando de problemas de dos órdenes que ahorita van a aparecer. Problemas de tipo conceptual y problemas empíricos. Estas dos dimensiones me parecen esenciales, porque son inherentes, por lo menos a nuestra disciplina. Y entonces dice Laura, lo que buscamos, en todo caso, cuando vamos a hablar de progreso, es observar que hemos aumentado al máximo los problemas empíricos que se pueden explicar. Es decir, tenemos un cúmulo de problemas que se construyen empíricamente, pero que además se pueden explicar. Ese es el asunto. Y es el mayor número de problemas. Y esto nos da una tasa de progreso, incluso a él que lo ocupa el concepto fundamental. Y luego, lo que buscamos también es disminuir al mínimo los problemas conceptuales y las anomalías. Por eso esta preocupación constante de estar trabajando con nuestros conceptos esenciales en la disciplina, porque sean cúmulos, transparentes, abarcativos, exhaustivos, etc. Me parece que estas dos dimensiones son fundamentales en cómo las trabajamos. Y luego dice una cosa que me parece interesantísima. Vamos a observar que hay progreso en la disciplina cuando las teorías sucesivas resuelven más problemas que las antecesoras. Es una perspectiva absolutamente pragmática, pero que para mí es fundamental. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer esto? Por el mayor número de problemas que se pueden resolver. Ahora bien, esto, ¿quién lo resuelve? Obviamente, lo que es él se denomina como tradiciones de investigación. ¿Quién constituye una tradición de investigación? Obviamente, la comunidad. Quiero igualmente, lo pueden denominar epistémica. Y bueno, pues que constituye todo el cuerpo, el cuerpo, el entorno, el entorno, el entorno, el conocimiento. Pero lo interesante del concepto de Laura es que dice, una tradición de investigación es un conjunto de sí es y de no es. Es decir, esto sí, esto no. ¿De qué carácter? Ontológico y metodológico. ¿Esto qué significa? Significa que en las tradiciones de investigación con las cuales nos asociamos, y esta socialización que se hace a través de la enseñanza, etc., es decirles a nuestros estudiantes, o es que los investigadores, identifiquen cuáles son estas entidades ontológicas, digamos, estas entidades que son esenciales como objetos de estudio en nuestras disciplinas. Pero no solamente eso, también tenemos que sancionar y decir cuál es el mejor modo de estudiarlo y cuáles son los mecanismos válidos de construir nuestras teorías. Este punto es esencial. De tal modo que podemos tener tradiciones de investigación muy longevas que con los años, con los siglos, han transformado sus objetos de investigación. Eso es fundamental. Lo podemos observar en la química, en la crítica, en la filosofía, en la historia. Este punto es interesante. Ahora bien, ¿cómo medimos el éxito de una tradición de investigación? Dice, bueno, cuando observamos que las teorías componentes conducen a la solución adecuada de un ámbito creciente de problemas empíricos y conceptuales. Es decir, aquellas disciplinas donde se puede observar un mayor progreso son estas que han estado en la tarea de resolver estos grandes problemas empíricos, conceptuales, pero desde esta perspectiva. Y aquí hay una cosa que me parece fundamental, que se ha entendido un poco y que a mí me interesa comentar y compartir con ustedes. Esta idea de que triunfa una comunidad estudiatorniana, de que triunfa una comunidad con su paradigma sobre las demás y que se vuelve dominante, no es algo que yo comparta de todo. Porque, siguiendo el lanzamiento del aula, lo que nosotros vamos a observar realmente en las diferentes perspectivas de conocimiento científico y de disciplinas que nos interesan problemas comunes, es que vamos a observar la coexistencia de teorías rivales y de tradiciones de investigación. Y esa es la regla. Digamos, ¿cómo nos explicamos que acá tendríamos una tradición de investigación centrada en la bibliotecología? Que nuestros queridos colegas de otros países tienen las suyas, que se reconocen como documentalistas, o que se reconocen a ellos como bibliotecónomos, o que se reconocen en Library Science, Information Science, etc. Bueno, por ese aumento histórico de constitución, que tiene que ver con estas tradiciones de investigación que se organizan en torno a esos objetos de conocimiento. Pero, lo que vamos a observar es eso, que es la coexistencia de teorías. El hecho de que surgiera una, no significó la eliminación de otros. De ningún modo. Y, en cambio, sí vamos a observar esta riqueza y esta pluralidad. Ese aspecto, me parece, fundamental. Y eso es en realidad lo que observamos a lo largo del desarrollo de nuestras disciplinas. Ahora bien, me parece que nosotros, con esta enmarada de conceptos, y, perdón, por la expresión, por este dibujo elemental, del pensamiento de la obra, podríamos sugerir una pregunta interesante, ¿no? A partir de nuestras propias tradiciones de investigación, es decir, de aquellos ámbitos intelectuales en los cuales nos reconocemos, deudores y seguidores, ¿cómo hemos contribuido al progreso de nuestra disciplina? Esa es una pregunta que me parece esencial. ¿Por qué? Porque en los diferentes ámbitos, creo que es necesario poder establecer este momento de reflexión en los que decimos, a ver, ¿cómo hemos evolucionado? ¿Cómo hemos enriquecido nuestra experiencia cognoscitiva? ¿Cómo la podemos seguir enriqueciendo? ¿Cuáles son los objetivos de conocimiento válidos? ¿Cuáles tenemos que desechar? ¿Cuáles tenemos que transformar? ¿O cómo conectamos otros nuevos, otras nuevas actividades? Entonces, aquí hay un punto que me parece esencial, que, digamos, admite una perspectiva de carácter individual personal, yo diría casi subjetiva, y que en muchos sentidos es reconocida por nuestros colegas, cuando hacemos nuestros reconocimientos a nuestros colegas queridos, porque fue el primero que agotó el concepto fulano, porque aportó la teoría, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la disciplina siempre tiene estas menciones honoríficas por la contribución. Pero, en otra perspectiva, mucho más histórica, que es con la que yo vengo hablando ahora, me parece que sería importante poder observar algunas perspectivas que sería interesante reconocer al momento de abordar este tipo de estudios. Es decir, quiero partir de la idea que muchos de ustedes van a salir de aquí emocionados diciendo, sí, yo voy a estudiar cómo ha progresado mi disciplina, y entonces voy a adquirir un modelo. Perfecto. O voy a adoptar un modelo sobre el cual me interesa organizar el modelo. Muy bien. Quiero decirles que al respecto, en otros ámbitos, se han observado, digamos, la factibilidad y la pertinencia de estos modelos. Y aunque no hay un modelo, digamos, que surta, y que tenga toda la eficacia del mundo, que lo esperara, por lo menos la ideal, se han logrado establecer algunas reglas de carácter epistemológico y de vigilancia epistémica que sería interesante identificar. Por ejemplo, hemos denominado guía para el examen de modelos aplicables a la bibliotecología. ¿Qué debiéramos tomar en cuenta? Uno. Que la historia de la bibliotecología es la fuente principal de información para poner a prueba estos modelos. Es decir, en este momento, difícilmente nos vamos a tomar en serio un modelo que tenga estas características a priorísticas, donde dejan de lado esta evolución conceptual de la propia disciplina con toda su problemática. Esto me parece que desde todo uno tiene un punto de vigencia esencial y decíamos, no hay vuelta atrás. Ahora, esto me parece que es muy interesante. No hay una única manera de organizar conceptualmente la experiencia. Que dicen, los hechos están cargados de teoría. ¿Esto qué significa? Significa que, debido a nuestra perspectiva teórica con la cual nos han enseñado a observar el mundo, ahí donde nosotros observamos un libro, alguien va a decir que es un documento, alguien va a decir que es información, alguien va a decir que es un registro gráfico, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí atrás de esa definición está esta carga teórica con la cual delimitamos ese fenómeno empírico. Entonces, por eso es que se dice, los hechos están cargados de teoría. Y los objetos empíricos, por mayor razón. Si no tenemos teoría, no tenemos modo de delimitar ese elemento empírico, trabajar con él, etcétera, etcétera. Otra. Las teorías científicas se construyen y evalúan dentro de marcos conceptuales más amplios. Es decir, no sólo se toma el contexto interno de la propia teoría, sino todo el marco de redes y compromisos cognoscitivos de una tradición de investigación para decir si esta teoría tiene esa validez, tiene ese alcance del cual se le está votando. Y por supuesto, estos marcos conceptuales de dónde se evalúa cambio con el tiempo. Y esto, necesariamente. Luego, tendríamos que decir que habría que tomar en cuenta que la biotecología no es una empresa totalmente autónoma. ¿Por qué? Porque está centrada en un contexto, porque dentro de la disciplina instituida siempre están estas luchas intelectuales, de poder, de reconocimiento, quien quiera que no, marca un sesgo. Y cómo se va desarrollando la disciplina en términos instituidos. Que muchas veces más son un lastre o un elemento que bloquea el desarrollo intelectual de la disciplina. Pero es parte de la historia y hay que reconocerlo. Y mencionarlo, ¿no? Y luego, tendríamos que decir que el desarrollo de la biotecología no es lineal ni acumulativo. Es una idea prácticamente de cómo, pero que es fundamental regresarla. Porque la historia de la biotecología, yo creo, en su sentido intelectual, en su sentido de tener que decirnos cuáles son sus grandes teorías, con los grandes problemas teóricos y empíricos que ha resuelto, está por escribirse ahora. Y que tenemos que remitirlo necesariamente a este estudio de carácter histórico para poder entender, comprender y poder establecer alguna línea de compromiso epistémico de tu mano. Y, por ello mismo, decimos que la biotecología es una empresa cuya racionalidad es imposible determinar a tu hora. ¿A dónde va a ir a todo lo sabemos? Podemos estudiar qué ha sucedido. Lo demás, es como dice el Kutcher, es un asunto de prácticas de consenso y tener que seguir trabajando sobre esos proyectos de conocimiento. Y, por supuesto, decir que los modelos de desarrollo científico en biotecología no tienen una base neutral de contrastación. Es decir, necesariamente, estaremos orientados desde una perspectiva desde la cual queremos estar dando validez y peso a nuestro conocimiento. Pues es lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos